qué tal bienvenidos a una nueva edición de mira sevilla hoy arrancamos con el deporte en nuestra ciudad siempre hablamos de deporte y en sevilla nos vamos al fútbol pero tenemos muchísimo más riqueza deportiva y eso se ejemplificó bien en el recibimiento que tuvo lugar en el palacio de santelmo donde el presidente de la junta de andalucía juan mamoreno recibió y felicitó a los deportistas olímpicos españoles entre ellos entre un grupo de atletas absolutamente espectaculares destacaba una sevilla en la que trajo a nuestra ciudad una medalla de bronce alisa o zojina ya lo saben la medallista que formó parte del equipo de natación artística que nos dio una de las alegrías una de las sorpresas en los pasados juegos olímpicos de parís y que estuvo en grado 101 en una entrevista en la que dejó muchos titulares y en la que se refleja lo difícil que es para un deportista llegar a lo más alto llegar a unos juegos olímpicos club natación sincres sevilla y yo empecé allí con nueve añitos y con 15 pues ya me tuve que ir a barcelona tuve un cambio de vida muy radical que es una de las cosas más duras que yo he hecho en mi vida porque claro que estás en plena edad de pubertad no y de repente pues te vas a la otra punta del país de a tu familia tus amigos fue duro pero me adapté muy bien la verdad que gracias al centro alto rendimiento de san cugat que donde estoy ahora mismo pues ellos me acogieron con los brazos abiertos y nada ahora estoy aquí donde estoy gracias a ellos en parte cuál es la dificultad de abrirse camino en un deporte minoritario bueno es complicado ya desde nosotras desde los clubes no superar pues las condiciones de entrenamiento que existen en barcelona o en madrid pues no es fácil esas niñas tienen centros de significación están acostumbradas a entrenar mañana y tarde desde muy pequeñas nosotras pues entrenamos en una piscina pública con socios apenas sin subacuático sin sitio para entrenar los padres son los que nos pagan los bañadores y los campeonatos bueno es que es muy duro pero eso también es uno de los valores que intenta enseñar nuestro club de que bueno con ilusión y trabajo todo se consigue este año hemos conseguido ser campeonato de españa en todas las categorías hemos tenido dos medallas olímpicas y bueno es que el trabajo del sacrificio eso lo más importante es que tenga su recompensa y bueno que eso siempre nos lo enseña desde pequeñas que nosotros mientras no tengamos una liga y un balón entre las piernas es que no somos nadie del asíncrono se vive ni de ningún otro deporte no entonces siempre continuamente desde pequeñas estamos formándonos estamos estudiando actualmente todas las del equipo tenemos nuestra propia carrera y bueno también eso nos sirve para desarrollarnos culturalmente no y todos nuestros conocimientos pues para que cuando dejemos el deporte pues tengamos algo no tengo que preguntarte por los juegos olímpicos elisa bueno cómo fue esa experiencia que viviste allí en una vida yo entiendo que tiene que ser una experiencia única para para un deportista porque poder compartir con otras tantas modalidades y con otra gente digamos que que de otra manera no podrías compartir con ellos tiene que ser espectacular no la experiencia es inolvidable es que yo cada vez que voy a unos juegos yo digo ahora yo entiendo porque hay deportistas que siguen entrenando a pesar del dolor a pesar de las dificultades durante cuatro años para ir a otros porque es que es una situación es que el sueño de todo deportista no tú soplas las velas del cumpleaños y dices ojalá ir a los juegos y te comen las uvas en navidad y dice ojalá ir a los juegos y tiene una pestaña y dice ojalá ir a los juegos de repente estás allí no viviendo esa experiencia para todo deportista compartiendo tu sueño con otras personas que antes no había visto porque claro nosotros somos de agua yo tengo visto pues a water polo a natación a saldo y de repente pues te ves judo balonmano skate karate béisbol baloncesto balonmano badminton tenis tenis de mesa en plan tantos deportes escalada que dices tú guau cuánta gente hay detrás de todo esto no y poder compartir esta experiencia con ellos vivirlo y también con tus compañeras y nadar y que te vean también tus padres y tus amigos nadando algo tan grande es que no tiene precio con qué te quedas tuvieras que quedarte con una cosa de los juegos olímpicos de parís dejando un poquito la medalla al lado no me dice el momento de la medalla pero con qué te quedas yo me quedo con el público con el público es que yo fui allá a tokio 2021 allí los juegos del cob y no después de una pandemia también después de haber sido unos meses difíciles porque nos aplazaban constantemente el preolímpico nos lo llegaron a aplazar como unas cinco veces entonces hasta dos meses antes de ir no sabíamos que estábamos clasificadas y al final lo conseguimos pero claro a ver para romper el hielo está súper bien porque al final unos juegos olímpicos ostras es que pasan cada cuatro años sabes que si la cagas ahora te quedan cuatro años para esperar a lo siguiente no es un mundial que el año que viene lo puedo volver a repetir entonces los nervios están allí para romper el hielo nadar sin público está súper bien porque es como un entrenamiento entonces eso al final te hace relajarte pero es que la adrenalina y la energía que te transmite el público y más sabiendo que entre ese público están tus padres sus entrenadores su familia porque parís estaba cerca no es un punto de acceso fácil entonces yo el primer día era las primeras que salían y habían con una fuerte cita normalmente nosotros cuando salimos vemos a la gente un poco porque es como un corredor así pero aquí no eran puertas cerradas y es que cuando se abrieron esas puertas y yo vi todo ese estadio fue una de las mejores sensaciones de mi vida fíjate por ese momento te quería preguntar y ya más concretamente a la final no vais a ese último momento ese último paso antes de la medalla qué se te pasa por la cabeza cuando sales ahí ve ese estadio ese pabellón completo y sabes que tienes ante ti una oportunidad no sé si incluso ahí estabais convencido porque hay en la natación artística siempre hay una hay una competitividad máxima entonces no sé si ahí estabais convencido de la medalla si va una pensando en no puedo fallar porque como tú decías una oportunidad única en cuatro años que se te pasó por bueno la verdad que los juegos fueron como evolucionando el primer día íbamos bastante confiadas porque era el equipo técnico que anteriormente habíamos cogido plata y en 2023 en el mundial quedamos campeonas del mundo en esa prueba se verá como nuestra prueba fuerte así que íbamos con muy buenas sensaciones bastante confiadas y íbamos como como esa nadar al máximo no y salió muy bien y estamos súper contentas que pasa que el segundo día tocó el equipo más difícil el equipo libre y ese sí que íbamos nosotras un poco más con miedo con inseguridades y eso se notaba mucho en el equipo entonces no fue también quedamos cuartas y tuvimos una penalización y el tercer día era como ya hemos vivido las dos caras de la competición no había ido bien y había ido mal que nos queda pues solamente dependía de nosotras no entonces ya pues queda disfrutar a dar el máximo en la última prueba es mi última oportunidad de nadar con el equipo porque aún así me quedaba el dúo pero era como ya sabes que no queda nada es ahora o nunca y yo creo que sobre todo ver a mi equipo confiado y una buena energía en atmósfera entre nosotras fue lo que nos hizo ganar esa medalla nunca tuvimos la medalla en mente porque claro lo último que queremos es hacernos ilusiones y luego estamparnos no entonces bueno siempre simplemente pues confiando en ti y que sea lo que dios quiera pero lo que se me pasó por la cabeza era como es que a disfrutar y tú haces esto porque a ti te gusta desde pequeña siempre ha sido súper claro yo no lo hago por el dinero no lo hago por la entrenadora no lo hago por mis padres lo hago por mí porque a mí me encanta este deporte si no no estaría ocho horas entrenando no al día entonces es que a disfrutar y hacer lo que te gusta fíjate que un par de ellas y dejo a rocío hay una pregunta que seguro se hace mucho en casa no es un deportista que trabaja tanto para que todo el foco se ponga en ese momento en ese día en esa hora sobre él mentalmente tiene que ser fortísimo como ese momento o tú personalmente cómo gestionas esa presión de decir echar la vista atrás todo lo que has trabajado ahora es el momento de no fallar y de darle máximo yo directamente no lo pienso la verdad así que trabajamos con psicólogos y este año sobre todo he notado que ha habido como una presión añadida porque somos uno de los mejores equipos del mundo y llevar esa responsabilidad cuesta lleva como por una parte de la confianza porque dices tío soy campeona del mundo es que esto ya no me lo quita nadie sí sí he hecho eso porque no lo puedo volver a hacer no pero por otro lado dices ostras es que tengo una responsabilidad muy grande no entonces bueno a mí lo que me funciona es directamente no pensarlo como yo he dicho yo eso lo hago por mí no para demostrarle nada a nadie ya nadie me puedo quitar lo que he conseguido y mira es que una de las cosas que aprendemos con las psicólogas que puedes tener días malos y a lo mejor un día malo te puede tocar en una competición perfectamente no y es que yo he escuchado propio deportista decir las veces se toca a veces no de eso se trata la competición y hay una frase también que me ayuda mucho que una competición es un gran entreno así que a hacer el mejor entreno de tu vida y a salir allí a darlo todo fíjate no lo tío tienes pues mira la verdad es que para empezar yo no sé si son conciertos de nuestros espectadores de la envergadura de la deportista con la que estamos hablando porque es que no solo este más juegos olímpicos sino que también hay que hablar de hoja 2 a 2024 que también ha sido el grupo medallista ha sido también medallista con dúo o sea que cuántas medallas lleva ya en 2024 son tres como mínimo las que yo he contado si son tres medallas las que llevas este año sí y bueno tuvimos un europeo en serbia que también quedamos campeona de europa y creo que si no no sé si se me olvida alguna pero a lo mejor 45 así que llevamos así que muy contentos y con la con la juventud que tienes todavía siendo tan joven y con el 2024 que has hecho yo te quería preguntar a qué aspiras cuál sigue siendo el sueño porque ya ha sido medallista olímpica que es el sueño prácticamente de cualquier deportista y aún así cuando te escucho hablar sigues teniendo hambre sigues teniendo ambición cuál es el próximo sueño bueno es que la sincro nunca perfecta no en este deporte muy exigente siempre se puede más y yo creo que eso también nos hace ser exigentes con nosotras mismas y claro es eso cuando cuando ganas siempre quieres más no si gano bronce pues quiero plata si quiero plata pues quiero oro si quiero oro porque quiero otro oro entonces bueno mientras cuerpo y mente aguante yo sigo disfrutando de este deporte sigo estando motivada sigo estando feliz nadando así que eso seguir nadando a empezar temporada que ya empezamos este miércoles se vienen bastantes cambios se vienen cambios muy interesantes tenemos entrenadora nueva tenemos un poco ajuste de reglamento así que bueno adaptarnos en esto ha hecho y hay un mundial en singapur en julio así que a darlo todo que hay cosas por delante no para terminar alisa cómo le cambia la vida a un deportista como tú y mira que ha dicho tú el palmaré y es más grande que el de nadal no lo engarró pero como como te ha cambiado mucho la medalla te cambia económicamente te cambia mediáticamente como qué diferencia entre la lista de ahora y la de hace tres meses mediáticamente pues de momento la verdad que no me ha cambiado pero tampoco me sorprende porque yo estoy acostumbrado a eso mi deporte minoritario en mi deporte pues nunca ha estado bien pagado y yo eso pues vivo con ello no en cuanto mediáticamente sí que puedo decir que ha cambiado y mucho de lo cual yo estoy súper contenta súper orgullosa a nosotros nos viene muy bien sobre todo pues aprovechando que estoy aquí para darle visibilidad a nuestro deporte porque de nosotras se acuerdan cada cuatro años y todo el mundo todo el mundo me dice lo que le encanta la sin creo y lo que le encanta verla y nadie me dice hay pues yo te visto todos los campeonatos no así que ojalá por la gente lo vea más que a nosotros al final eso para nosotros es muy importante que la gente disfrute sobre todo con nuestro deporte y bueno pues también para dar visibilidad a mi club a nuestro a nuestro eso deporte y a ver que que incluso con malas condiciones puedes conseguir todo lo que te propongan y también para mejorar esas condiciones porque al final si son malas y conseguimos éxitos pero es que imaginaros lo que podríamos conseguir si tuviéramos una piscina de verdad o un subacuático de verdad sabes pero así decirte no lo que decías tú el mérito que tiene haber conseguido eso es que no creo que no creo que haya mejor definición en una piscina pública con lo cual también bueno da mucha pena pero te cambia la medalla olímpica yo antes de eso he tenido cinco medallas mundiales y tres europeas y a mí no me ha cambiado la vida mediáticamente gracias a eso y por una olímpica sí y yo bueno vale gracias porque yo esto lleva muchos años ya así que bueno por un lado se agradece pero por otro lado es una pena porque hola yo he estado aquí toda la vida donde estabais antes seguro que a partir de ahora hay muchos más que estén contigo y disfrutando de tus éxitos y de la natación artística española lisa ha sido un placer tenerte aquí muchísimas gracias el pasado sábado 19 de octubre la virgen del amor de la hermandad de pinomontano salió extraordinariamente para conmemorar los 25 años de su hechura de esta forma culminaba las misiones que ha realizado en estos últimos meses visitando las tres parroquias del barrio que volvió a visitar en esta salida extraordinaria la primera san francisco de asís la segunda la de la cabeza cruzando la s 30 la ronda urbana norte para llegar a san diego y la tercera que también visita habitualmente junto con la primera la de nuestra señora de consolación pero para parroquias la suya la de san isidro labrador así fue la histórica salida de la virgen del amor en su primera salida extraordinaria ah 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 ¡Gracias! 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 Vamos a brillar un poco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un poquito la izquierda delante, hijo Bueno, aquí, ¿no? Derecha delante un poco ¡Gracias! 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 Gracias. Asones de la Marcha Amor y Esperanza de Alejandro Blanco concluía esa primera chicotada la Virgen del Amor que posteriormente visitó con la música de encarnación a la parroquia de San Francisco de Asís, luego lo hizo en la barriada de San Diego en la parroquia de La Cabeza y por último visitó a la parroquia de Jesús de Nazaret y Nuestra Señora de Consolación, Asones de la Marcha, la Virgen de Sevilla. La Virgen de Sevilla 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 Gracias por ver el video.